¿Qué es el ácido fórmico? En junio de 2017 me proponen el siguiente problema en el que me dicen que en un laboratorio tienen dos macrafes uno que tiene 20 ml de disolución de ácido nítrico con esta molalidad y otro que tiene 20 ml de ácido fórmico que tiene esta molalidad me piden que calculemos el pH de ambas y me dan la constante de acidez del fórmico por lo tanto esto que me está diciendo me está diciendo que este como no tiene constante de acidez y aparte tengo que saber de memoria que es un ácido fuerte y este al tener constante de acidez es un ácido débil es decir, que básicamente el ácido nítrico en agua se va a disociar por completo en NO3- es decir, el ácido que pierde el protón más el agua que lo capta generalmente ponemos que estas especies son acuosas y que el agua es líquida aunque también podéis contabilizar el agua como acuosa como queráis pero esto que me está diciendo pues que si yo tengo una concentración inicial de 0,02 y aquí no tengo nada ni concentración final aquí no va a haber un equilibrio como es un ácido fuerte está totalmente disociado es decir, no me quedará nada de ácido sin disociar y todo se habrá convertido en las especies catiónicas y aniónicas por lo tanto, esto es molaridad esto es molaridad yo con la fórmula del pH que sabemos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H3O+, puedo calcular el pH de esta resolución el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 0,02 y esto es igual a 1,698 es decir, a 1,7 aquí aunque hay que dejar tres cifras como con todo vamos redondeando pues sería 1,7 ese sería el pH del ácido líntrico mientras que el del ácido fórmico tenemos que establecer un equilibrio porque es un ácido débil por lo tanto, el agua se va a disociar parcialmente este es un ácido orgánico que acordaos que el protón que pierde siempre es el del COH este de aquí y va a generar también íones hidróneo inicialmente tenemos una concentración inicial de 0,05 esto es constante aquí no tengo nada aquí no tengo nada habrá una variación de concentración que es menos X X y X y habrá una concentración en equilibrio que será 0,05 menos X X y X como nos dan la casuba vamos a poder calcular cuánto es la X la casuba recordemos que es las especies disociadas las concentraciones multiplicadas entre sí partida la especie sin disociar y no contabilizamos el agua porque la consideramos constante y está metida dentro de la constante por lo tanto sería de X al cuadrado partido de 0,05 menos X y la casuba sabemos que es 1,8 por el 2 de la menos 4 por lo tanto esto va a pasar a multiplicar a la casuba que es 1,8 por 10 a la menos 4 multiplicado por 0,05 menos X igual a X al cuadrado esto me va a generar una ecuación de segundo grado que voy a resolver rápidamente y luego os la voy a explicar para hallar la X por tanto aquí lo que estamos haciendo es multiplicar este por este y este por este esto me da esto y esto por X me da esto igual a X al cuadrado lo paso todo al otro lado esto pasa sumando esto pasa restando igualamos a 0 y esto es A lo que acompaña a X al cuadrado que es 1 es A esto es B y esto es 0 hacemos la expresión de la X al cuadrado calculo lo que tengo dentro de la raíz que me da este resultado y el del negativo no lo calculo porque sé que va a dar negativo lo desprecio y el otro resultado que tenemos es la X que me da igual a esta modalidad de aquí por lo tanto ahora calculándolo con el pH o sea que el pH es igual a menos el logaritmo de 0,00291 y esto me va a dar un pH que es igual a 2,536 es decir sería el pH de ambas disoluciones tenemos el pH de la primera que es 1,7 y el de la segunda es lógico porque este tenemos bueno aquí la concentración es mayor pero este es un ácido fuerte con lo cual es lógico que el pH sea menor que el de este para una diferencia tan pequeña de concentración ¿vale? esto con respecto al apartado A ahora me dicen ¿qué volumen de agua habría que añadir para que el pH de las dos disoluciones fuera el mismo? bien vamos a quedarnos por tanto con algunos datos de aquí voy a borrar aquí tenemos el resumen del apartado B para hacer el apartado B fijémonos que tenemos dos disoluciones la del ácido fuerte que es este de aquí y la del ácido débil que es el fórmico ¿no? que tenemos esta concentración de ácido de H3O más y esta que me genera dos pH es decir este pH es más ácido y nos piden el volumen de agua que habrá que añadir a una de las dos disoluciones para que el pH sea el mismo si yo le añado agua a esta disolución de aquí lo que estoy haciendo es diluir es decir si yo tengo esta disolución y yo aquí añado más agua la concentración de este pH va a ser de estas de H3O más va a ser menor por lo tanto nunca la voy a poder igualar a esta y el pH no se podrán igualar nunca por lo tanto el agua yo la tengo que añadir a la primera disolución de aquí es decir yo a los 20 mililitros que ya tengo que son 20 mililitros tengo que añadir un volumen de agua que no se cual es ¿para qué? para tener este pH es decir para tener esta concentración de aquí bien vamos a hacerlo por pasos veamos una cosa ¿cuántos moles voy a tener yo aquí de ácido nítrico? pues los puedo calcular ¿por qué? porque sabemos que los moles es igual a la concentración por el volumen por lo tanto la concentración es 0,02 y el volumen es 20 dividido por 1000 para pasar a litros también es 0,02 y esto me da unos moles de 0,0004 es decir de 4 por 10 a menos 4 son los moles que yo tengo aquí que no van a cambiar cuando yo añada agua por lo tanto mi nueva concentración o sea el volumen que yo tengo que añadir para tener esta concentración aquí la concentración sí que la voy a conocer los moles van a ser estos de aquí y el volumen va a ser el volumen que ya tenía antes más el volumen añadido ¿vale? entonces ¿cuál es la concentración? pues la que queremos 0,00291 para que me genere este pH los moles son 0,0004 y aquí puedo hacer una cosa aquí voy a poner simplemente el volumen total ¿vale? esto es el volumen total para que simplifiquemos cálculos por lo tanto el volumen total va a ser igual a 0,0004 partido por 0,00291 esto pasa aquí multiplicando y esto pasa dividiendo por lo tanto sacando la calculadora tendríamos que 0,0004 dividido por 0,00291 es igual a 0,137 0,137 y esto me sale en litros que en mililitros es 137 mililitros como yo quiero el volumen añadido pues yo sé que si ahora a todo lo que yo tengo le resto 20 mililitros tendríamos el volumen añadido que son perdón 117 mililitros que es el volumen que yo tendría que añadir para que el pH fuera el mismo es decir fuera 2,536 espero que lo hayáis entendido un saludo que es el volumen